Vaya, la victoria está aquí, a la vitre Vamos a jugar al abismo, a los Skywars, que raro La verdad es que el otro día me preguntaron ¿Por qué subo tanto Skywars? Si es porque me gusta, o sea, la razón principal ¿Por qué, Maricent? ¿Por qué me gusta? Y aparte de que los videos tienen mucho rostrimiento O sea, considerando de que un tiempo subió No sé cuántos Skywars al día Y considerando eso, que se cayó, no, no se cayó Considerando eso y que lo veían Y incluso que me pedían más Y como, si me gustan los Skywars a mí Ustedes, ¿por qué, por qué No subirlo? Digo yo Porque si no, ok, ok, este hombre va a morir Este hombre va a morir ahora mismo Ok, ¡Tenemos un enderpearl! Se cayó ese enderpearl Malición, quería la pinche enderpearl Ok, 22 regeneración, al menos tengo el copoder 3 ahora Lo cual podría votar este pobre hombre Que no se enterra absolutamente nada, hasta luego, colega Pues eso, esto es lo bonito de Skywars Y votando a un hombre ahí, muriendo El pobre hombre entero Esto era lo bonito de Skywars, ¿sabes? La magia que tiene, ok, no Quedan todavía 5 personas Como gané, eso va a ser muy épico, eh, porque es la primera partida de hoy día ¡Vamos, vamos a pasar dentro de la victoria! Es muy tarde y me da un poco la garganta, creo, porque está haciendo frío Pero cuando los Skywars me llaman Cuando siento el llamado, nadie puede negarse Y menos si es de Skywars, tengo aquí velocidad Podría usarlo si es que veo alguien para cazarlo Pero bueno, quedan solamente 3 Lo cual me hace ilusión, porque podría ganar esto Mientras menos queden, es mejor para mí ¡Oh! Este peto me encanta Este peto es protection 4 Ok, me llevo esto más que nada para que nadie más se lo agarre Cogemos así, saltamos de esta manera, estamos, no se le espera No se le espera, lo lanzamos, lo lanzamos, lo lanzamos, lo lanzamos Lo lanzamos, ahí, uno menos No se ha muerto, tiene mucha, muy poca vida Son las chicas, son las chicas, son las chicas Ok, está muerta, está muerta, está muerta Está más muerta que Johnny, ok, se murió Ahora, quedan unos otros tipos Vamos a ver si es que, bueno, de hecho, estamos lo más rápido que podemos Tengo un arco aquí, no doy en usarlo Este hombre va a morir en 3, 2, 1 ¡No le he dado! Ahí, ahí lo doy Se cayó, ¿no? Está en el agua, está en el agua, pinche pendejo Ok, hasta luego ¡Toma ya! ¡Ah! No, nos ha salvado Pues mira, he ganado, ah, pues nos falta uno todavía ¿Dónde es el pinche pendejo? ¿Crees que ya había ganado, eh? Ah, que está aquí, bueno, esta va a ser la victoria lenta GG lo voy a poner ya GG, segundo normal, ¿por qué? Porque estamos los dos En el agua, nunca lo sabré Bueno, pues he ganado, bueno, esta es muy, muy corta, eh ¡Hala, mientras, cuánta epicida! Bueno, da igual si es que pierdo aquí, porque ya gané la primera partida Entonces, como Como, solamente para que no me digan Que me marco la del parter, que esto de marcarse la del parter No me gusta, vi eso, ah Hasta que no, yo cuando veo exigente que se la marca ¡Ah, la mienta! ¡Qué feo digo yo! Vamos a ver, esto es de velocidad, no es potion Voy a ir a por este hombre, eh. Hola, colega, ¿cómo estás? Le voy a tirar el potion en plan, cabrón Esta FK, eh, esta FK el cabrón Ok, no, no le vamos a hacer nada Vamos a solamente agarrar sus cositas Ya que esta FK, pues oye, esta FK literal, el cabrón, eh Mi amigo, él y la FK Voy a defenderlo Podría defender, el reto de defender a la FK Lo apuntes cuando venga, muy probablemente me quiera matar Bueno, como me ataque lo reviento No, pues oye, oh, tenía buenas cosas en la FK aquí, eh Por nada, pinche FK, mira, lo voy a hacer en plan su lugarcito En plan, en lugar de la FK No le voy a hacer nada, eh, como le toques, no le mires, eh, cabrón ¿Qué? ¿Qué? No te voy a hacer nada a ti tampoco Porque has podido tecarme, y no lo has hecho Vamos a darle cosas a la FK, en plan esto Lo que no me va a servir evidentemente Vamos a darle cosas como Más huevos también, creo que le gustan mis huevos Ok, eso suena un poco enfermo Vamos a tirarle esto, y el hombre de allá, le vamos a decir para ser team También, y los dos cuidaremos de este hombre ¡Pum! ¡Es listo! Sabe evadir flechas Tiene evadidor de flechas 3B Compralo ahora, en tu tienda más cercana Voy a ir a por este hombre, eh, mientras que defiendo evidentemente Amigo Johnny El cual, no te voy a hacer team, es un normal La voy a matar, eh, pobre hombre, se va a morir, ya está temblando Ya estamos temblando Que cuando alguien tiene parquizo Ok, está muerto, ¡UH! ¡No me lo creo! Pinche pendejo malición Espera un momento, voy a expectar a la AFK Como gane la AFK, me voy a reír muchísimo Es que encima está protegido el cabrón AFK también, vamos a ver como es la pelea de los demás Ok, los dos que quedan se van a enfrentar ahora Dime que cuando uno muera, el otro se va a caer Dime que, malición, es que está ganado por mucho, eh, ha ganado por demasiado Dime que te vas a caer feliz Y que va a ganar la AFK Como gane la AFK, eso va a ser demasiado Pinche pendejo fuerte Ok, creo que acaba de ver a la AFK y lo va a matar a punta de flechas ¿Qué? ¡Qué gay! Malición, acércate siquiera a pegarle Bueno, la ha matado, de dos flechas encima, pobre AFK Te queremos En nuestros corazones siempre estarás 8 años de silencio por la AFK, por favor Música 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 Música